Música 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 Amor, las cosas que te dicen, en los latos me dices, los amores que te olvidas. Amor, las cosas que te dicen, ellos portan, bien amores que te dicen, en los latos me dices, los amores que te dicen, los amores que te olvidan. Y me muero por tenerte en tu boli, sacando mi ser y yo te di, me separaron de ti Me esperas, mi silencio, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Me esperas, mi silencio, mi sol, eres 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 mi sol Y me saca la puerta, sal, arriba, te reconozco, mi sol, eres mi sol Arriba 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 Ya no quiero verte con mi ojo No lo sabes cuando sobró en yo No sé si soy feliz Dejos de ti No soy feliz estando contigo No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver. Una dos balas cuando acabamos con solo 167 días. No me dio a ser el caballero, no me dio. Hay una pasión de mi cara. Me siente. Vamos a ver. Vamos a ver en esta vida. Vamos a ver. Vamos a ver. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Para el carnaval Ay, yo soy a Nueve Sol Para el carnaval Para el carnaval Chupa morir Para el carnaval Yo voy a morir con el boliél Yo voy a que estoy a la elección Al carnaval Yo voy a que estoy a la elección Al carnaval Al carnaval Yo voy a morir con el boliél Yo voy a morir con el boliél ¡Qué soy yo! No, 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 no ¡Solta de cantabal! ¡Vamos! 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 Una confusión y otra confusión Una confusión y otra confusión Quiero que comprendas, cariño, el corazón está y me lo Quiero que comprendas, cariño, el corazón está y me lo ¿Qué más lo tienes para dejarme llorando? ¿Qué más lo tienes para dejarme llorando? Llévate los libros a su mano, esto que te mueve, dímelo Llévate los libros a su mano, esto que te mueve, dímelo Llévate los libros a su mano, esto que te mueve, dímelo Ángel, llévate los libros a su mano Llévate los libros a su mano, lo entiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Dios, soy soltero y táíno tardero! Gracias a Dios, soy soltero y daño carmelo. Eres sin boca, sin beman, sin beborrachis con privada. Eres sin boca, sin beman, sin beborrachis con privada. Eres tabaco, quiero trabajar, la de mi es la que manda, Eres tabaco, quiero trabajar, la de mi es la que manda, para no olvidar. Eres sin boca, sin beborrachis con privada. No me siento dorada, no me siento dorada, no me siento dorada y no me siento dorada. Que la voy a hacer, la voy a amar, la voy a amar Que la voy a hacer, la voy a amar Que la voy a hacer, la voy a amar, la voy a amar Todo esto tiene el mundo y el otro mejor Todo esto tiene el mundo y el otro mejor Todo esto tiene el mundo y el otro mejor Que la voy a hacer, la voy a amar Que la voy a hacer, la voy a amar Amor y amar Que lo voy a hacer, no voy a amar Que lo voy a hacer, no voy a amar Amor y amar No es lo que en el mundo hay otra mejor No es lo que en el mundo sabe creer No es lo que en el mundo hay otra mejor No es lo que en el mundo sabe Si soy yo digo Solita del dolor Solita Olito Atenso porque soy pobre No me lo voy a hacer creer Atenso porque soy pobre No me lo voy a hacer creer